muy bien a todos que tal como estáis bienvenidos a un vídeo bienvenidos a mi canal y bueno estoy aquí como como entro aquí porque así y la corporación cápsula estamos haciendo misiones secundarias y pues bueno vamos aquí a ver a la corporación cápsula a ver qué misión a ver qué cosa nos encontramos aquí después de haber celebrado ya un convite o una fiesta por parte de bulma por habernos casado de ganar torneo haber ayudado al presentador del torneo al locutor y tal pues bueno vamos a ver aquí si es esto serán estos dos con los que hablan carlos no me suena a una misión del juego base de la historia dragón bazeta normal aparecen estos aquí tienes que hablar con ellos pero tiene pinta de que va a ser un long el tema es asombroso quiere imaginarse que el rey demonio piccolo oye si el rey demonio piccolo ha decidido hacer algo horrible tienes que vale nos han dado esto pues aquí no con nada de esta la misión secundaria a aquí ahí no van a dar una sala de entrenamiento no van a dar una sala de entrenamiento llegas en el mejor momento qué ocurre estaba pensando en esos robots del escritor de la red ribbon pero son robots siguen apareciendo por ahí y cuando problemas hombre es que tú es un poquito vas en tu mundo en tu nube en tu nube sería previo si no hace nada al respecto quizá podríamos activarlos a todos a la vez es posible pues si lo investigamos un poco más quizá descubramos cuál es su punto débil y ahí donde te necesitamos a ti podrías ir a cargarte unos cuantos robots y traerme las piezas a bulma para que hagan sus juguetitos hay un juguetito de bulma una pero extraño sí sí pero bueno y aún me está durando en los bufos pues están a punto de acabar que son diez minutos pero claro como hemos estado con la con lo que es el combate y durante el con los combates no se reduce el tiempo de los bufos gt hechas sólo cuando estás fuera de un evento de un una parte de la historia de una misión para las misiones los bufos cumplen su cometido que es darte el bufo durante un tiempo pero cuando estás en los combates pues eso cambia a ver que ha venido demasiado medio demasiado lejos no gracias goku vale tenemos que ir aquí están marcados vamos a montar aquí un poquito de ingeniería vamos a hacer un poquito de robótica así que si me prestáis unas piezas tuve dejado un tornillo si quieres puedes dejarme un par de cables alguna memoria o una cpu no tú seguro que no tienes tú el grande donde seguro que tiene una cpu que me pueda valer no tú no tú te apuesto en medio pues tú déjame cables pero bueno te parece bonito esquivarme esquivarme el ataque hace que eso vale ya tenemos los primeros no o q misión a valido hostia amigo no me digas que se vea si me hago venga venga por unas piezas que de vuestros amigos han sido poco tacaños y no me han dado lo que yo necesitaba no tú no tú no yo quiero a los grandes ya que a los grandes no quiero a los grandes pero bueno y eso a ver necesitas piezas a ti estará en perfecto estado así que dame algo por ahí que tengas que no se haya roto y ya veremos a ver qué podemos hacer tú 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 vale vamos a ir a por los últimos robots a ver robotitos vengo a por vuestros vuestras piezas están un poco cotizadas y me más fácil quitarla a vosotros total las están usando mal porque estando contra el bien sois malignos pues lo que tiene que deshacerse de los villanos es un guerrero de la paz aunque venga de una raza guerrera del caos y de terrorismo a ver si las piezas la enválida a bulma a ver si la enválida a las piezas a un muchacha bulma traigo tus piezas traigo tus piezas ahora dice esta machaca bruto las has hecho trizas pero no está bien hemos tenido cuidado así es como se monta las piezas se han grabado doctor g será un modelo quizá por el nombre de su creador la estructura de este robot es fascinante sí sí quién sabe quién sabe en el futuro quién sabe yo no tengo ni idea de nada de eso parece que este robado se comunica prácticamente con una especie de robot una nave de riza a la vez lo dice ha puesto lo de nodriza me refiero a un líder líder para que es el que parece que es el que envía las órdenes al resto de robots tengo ni idea si lo infectamos con un virus que predice la actividad de los robots bueno voy a dejar de mentad de palabras que predice la actividad del robot nodriza podremos infectar a todos los demás porque me invento palabras tío estoy leyendo leo una palabra y me la invento he tardado como dos segundos en encontrar su punto débil no está mal dejamos morar y explicarme lo que yo yo sé de puños yo de puños y de aquí lo que tú quieras pero de circuitos y cosas ya no bueno en la vida en general estos puños y cate con eso el mayor solo puños y puños y aquí lo de eso todo lo que tú quieras del resto me quedo ahí un poquito lo básico me queda en lo básico del lugar donde está la mamá robot a derrotar a mamá robot esto que va a ser como un alien van a salir incubados los robots así vamos a una incubadora de aliens de alias de robots el inicio de matrix quién sabe lo veremos en el próximo combate está la mamá punky robots la cosa la madre los robots no es la mamá punky robot no ha visto la cresta de arriba es la mamá punky robot no 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 Sigo sin ponerme la habilidad nueva Que no sé cuál es No me voy a engañar No sé exactamente qué habilidad es Ahora cuando terminemos esta misión No la ponemos Ahí está, ahí está Orbes, orbes, orbes Orbes, orbes, orbes Espera, que alguien viene Bulma ¿Qué pasa? Esta verdad me pisa instalar el virus Pues dale Ponte, ponte ello A ver si va a explotar ahora Uy, Bulma No creo que... Pío parda, eh, Bulma Parece a mí Que salía a un parda Ah, no, no, ya está, se ha descalmado Me calma que sumó Mira la victoria El robot del ejército de la Red Ribbon Están totalmente fuera de juego Habría que desactivar también los robots de otras zonas Esto se me daba muy bien Porque tendrán un programa de reinicio Si se apagan, pues se inician Pues hala Ahora vamos a convertirnos en chatarra Me calma Porque encima se apagan un poco ¿eni de a poner Me calma Que pase Yo te voy a volver Enhanclaro Me calma Yo te voy a volver ¿Qué pasa? Lo que hice ¿Qué pasa? Yo te voy a volver ¿Qué pasa? Ponte ¿Qué pasa? Es que además haces bastante daño con el ataque ese y consume muy poquito aquí Este no, el primer Kamehameha Sube poco aquí y yo creo que da, hombre, ya ahora con el nivel que tengo lo que es el super Kamehameha no tanto Pero yo creo que da más, hace más daño que lo haya preparado para esta situación Es que el Dr. G es muy Dr. G, entonces, claro Muy bien, listo Bueno, me equipa la habilidad esa y ya la apruebo en el próximo día A la próxima misión Uy, Dr. G, Dr. G Hace que un científico va a intentar tagarnos con un virus Pero estos metros tan siempre no funcionan con mis robots Y que ha llegado el momento de avanzar a la siguiente fase de mi plan Vaya, Bulmas, tiene la culpa Por tu culpa ha sucedido lo que ha sucedido en el futuro Es que Bulma Decimos de Goku Pero es que Bulma, yo creo que es la aliante de todo Bulma A Bulma habría que borrar el mapa Dicen que los problemas van a Goku No, los problemas los origina Bulma Ya lo hemos descubierto Los origina Bulma Los problemas No, aquí no era Aquí Paleta El ataque chocante Que no vale para nada Vamos a ponerlo aquí Exacto Dragón Y la vengala Si la vengala Si me viene Si me viene bien Vale Pues nada gente Vamos a despedirnos aquí por hoy Y pues nada Pues yo seguiré haciendo misión secundaria Solo seguiré subiendo por aquí para que las veáis Para que veáis viendo un poquito más el contenido De este último DLC Que no es solo el combate del 23 torneo Del torneo de artes marciales Si, 23 torneo de artes marciales Lo había dicho bien, si, si Sino que bueno Hay que más cositas que nos metemos Para que sigamos aquí entretenidos Haciendo misiones Haciendo cositas Haciendo más aventuras en el juego Todas esas cosas Entonces pues bueno Que nos hubiera gustado ver cosas que nos han faltado Si Estoy yo de acuerdo Que nos hubiera A mi, a mi me ha dolido el tema Igual que me dolió lo de Trunks El combate de Trunks contra la célula A mi me dolió La escena en la que no hemos podido combatir Con Krilin Contra Piccolo Aunque sea un combate El típico combate que te pegas un poquito Pum, pum, pum Y cuando bajas a lo mejor a Piccolo De aquí vida O te baja a ti O lo que sea O te consigue Si te consigue noquear una vez No sé Alguna historia Entonces ya corta Te pone la cinemática Y pum Siguiente combate Y el combate de Jancha Lo mismo Eso hubiera estado Magnífico Pero no ha podido ser Así que nada gente Lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo Con más y nuevas aventuras Hasta luego Chau 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 Chau